Oh yeah, la society, ah, Luigi 21 Plus, it's the Mr. O, sabe mal di, andino, si alitan porque saben que después de las doce, let's do it, donde quiera que llegan se roban la atención, single ladies, son tres amigas que casi nadie las conoce, pues tienen un brillo único y sin discusión, y llegan con soporte, porque donde ellas pisan, llaman la atención, soporte, muchas tratan de imitarlas y no hay comparación, soporte, porque donde ellas pisan, llaman la atención, soporte, muchas tratan de imitarlas, pero no hay comparación, son un combo de tres amigas, tienen una competencia de la más que beba, se dan los shots de tequila y ni se arremillan, fuman con cojones, también se pastillan, se guillan, andan bien locos en la discoteca, están bien buenas y todas hicieron las tetas, si convences a dos, te las llevas a las tres, weekend de bebida, droga y mucho sex, con la noche de enbo, se zumbó una en do, otro feeling prendió, todavía no entiendo, porque cogen unas notas tan cabronas, oh no, oh no, y andan con la mente en slow, no tienen hora de llegar, son unas veteranas bonitas, con carema las juntitas, no se separan, VIP, encendidas, disfrutándose la pista, muchos hombres la ligan, cuando ven la movida, no se pierden en un party, no son de papi mami, ninguna tiene novio, ninguna con grillete, mujer independiente, tiene mucho pretendiente, siempre provocativa, sañando mente, llegan con su porte, porque donde ellas pisan, llaman la atención, su porte, muchas tratan, limitarlas, pero no hay comparación, su porte, porque donde ellas pisan, llaman la atención, su porte, muchas tratan, limitarlas, pero no hay comparación, Llegó el rebaño, la color a la bruna, y la del velo gataño, su piqueta, la tema hace daño, tres amigas con mil enemigas, los hombres se le pegan, como a la miel de hormigas, en la pala barriga, se dio clopo y se fatiga, a su cortita edad, ya matan la liga, se conocen todos los nombres de los títeres, las tres tienen títeres, les gustan los títeres, pues, ahí es que yo me introduzco, le digo mi nombre, le hago y le produzco, vete a que obruzco, a la traje la pongo, a mi casa la conduzco, y en el cuarto rojo la machuco. Y llegan con su porte, porque donde ellas pisan, llaman la atención, su porte, muchas tratan, limitarlas, y no hay comparación, su porte, porque donde ellas pisan, llaman la atención, su porte, muchas tratan, limitarlas, pero no hay comparación. También los que están tremendo, andan sueltas, revueltas, estamos sueltas y revueltas, tienes dos amigas, más presentas, que bellaqueo, hay que se inventan, yo ando con Maldi, que rápido se prenda.